¡Abran! ¡Abran! ¡Deténgan esta locura ahora! ¡Van a entrar! ¡Abran la puerta! ¡No hay presión! ¡Eso suena a que sí! ¡Abran! 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 ¡Disculpe! ¡Cuidado abajo! En verdad lo lograron Pero solo porque se puede lograr no significa que... ¿Podrían dejar de volar? No estoy seguro de cómo hacerlo, señor Así no es como se ve el futuro de Piltover, mis queridos niños Eso lo decidirá el consejo Tal vez es hora para la era de la magia Hextech, para la era de Hextech